Somos de la firma Argental Sociedad Anónima, fundadores de la FIAR en los 20 años de conmemoración de la feria desde aquel año que arrancó en el patio de la madera, así que tenemos el orgullo de haber participado en todas las ediciones. En esta oportunidad destacamos la coordinación y organización del Salón de Expo Panificados, presentando nuevas tecnologías. Apuntamos a mostrar nuevas tendencias en panes saludables, con masas hidratadas, masas madres, y de la mano de toda la tecnología Argental. Sumamos también expertos internacionales que trabajaron en distintos módulos de demostración. Sumamos también empresas del sector molinos y empresas de materias primas. También no nos olvidemos de mencionar la participación de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, con quien coordinamos toda la organización del Salón, además de nuestro propio stand dentro del Salón Principal de la Feria de Metropolitano. Así que bueno, un orgullo seguir formando parte y haciendo historia de esta gran Feria de la Alimentación en Rosario. Pensamos seguir colaborando y contribuyendo al desarrollo de la industria de la región de Rosario, como líder en el sector de alimentos y desde acá proyectarnos también al mundo internacionalmente, que es siempre el objetivo de la empresa y de la industria nacional. Vine a estar presentando diferentes alternativas de panes hidratados, de alta hidratación y larga fermentación. Una nueva tendencia que nos ayuda a cumplir con las necesidades de productos más limpios, que caigan mejor a la persona, al consumidor. Una gran tendencia mundial a productos más saludables. Entonces sustituimos las grasas típicas que llevaría para mantener un pan suave, con mayor hidratación y fermentación larga. De esa manera logramos el objetivo de tener productos de mejor, de mayor salud. Durante toda la historia de la panificación ha habido diferentes tipos de fermentaciones. Por accidente tal vez encontramos la primera, al almacenar trigo y agua, y eso generó una masa que daba el pan más liviano. Y de esa manera se fueron trabajando, cada lugar tiene su medio ambiente, se genera sus levaduras naturales y su espora. Entonces cada casa puede tener una muy específica forma de leudar los panes. Entonces típicamente lo que hacemos es que trabajamos una masa, la dejamos fermentar y luego la vamos renovando. Usamos una parte y luego la refrescamos con harina y agua nueva y así continuamos masas madres de más de 100 años en familias completas con masas madres muy, muy maduras que van logrando unos sabores únicos. La calidad se aumenta porque al tener fermentaciones más largas, el resultado final son panes de mejor sabor, mejor miga y corteza. Entonces la utilidad viene porque se puede automatizar grandemente aún siendo artesanal, manteniendo la característica artesanal. De esa manera nos logramos tener productos que la gente aprecia más y trae mayor utilidad a la empresa, a la firma, cumpliendo con la tendencia mundial de productos más saludables. Entonces aumenta la calidad. Tenemos aquí en Argental sistemas que logran automatizar esos procesos y estamos siempre disponibles para ayudar a los clientes a implementarlos. Y la percepción de calidad es mayor por los clientes, por lo que aportaría un margen mayor por piezas. O sea, la gente está dispuesta a pagar por productos premium más. Y nosotros le podemos ayudar en todo el proceso ese de lograrlo.